El día de hoy vamos a ver lo que se refiere a la parte de la exploración oftalmológica. Ahorita, pues yo creo ya en sus clases por ahí que tuvieron en el módulo, empezaron a ver algo de relación a la parte de propedéutica. Y, pues, es importante considerar lo que es la parte de la historia clínica. Obviamente, cuando hacen una historia clínica, ustedes... ¡Ay, déjenme la grabo! No la he puesto a grabar. Deben de contemplar en este caso, pues, igual una historia clínica, ¿no? Pero aquí dentro de la parte de la historia clínica, en la parte de oftalmología, pues es importante considerar también todos esos antecedentes que va a haber en las patologías previas que tiene el paciente, porque eso nos va a orientar en un momento dado al diagnóstico, la causa por la que está yendo el paciente. Entonces, algo que es importante es que, por ejemplo, prácticamente lo que es la retina, a través de lo que es el oftalmoscopio, pues va a ser una estructura que nosotros podemos visualizar. Y a veces, no solamente las alteraciones que encontramos en retinopatía diabética, nos van a orientar a una patología, ¿no? Pero, obviamente, pues ya sabemos que es diabético, pero incluso hay pacientes diabéticos que llegan y no se sabían diabéticos y a veces llegan ya con problemas, incluso de insuficiencia renal. Entonces, aquí en este caso, pues, el globo ocular, en diferentes estructuras se van a encontrar algún tipo de alteraciones que nos van a permitir diagnosticar alguna patología a nivel sistémico. Obviamente, en un paciente diabético y a través de la oftalmoscopia, que esta es una fotografía clínica donde nos permite ver lo que es la parte de la retina. Bueno, obviamente, aquí cuando empezamos a ver específicamente lo que es la retina, pues tenemos que ver y saber cuáles son las estructuras normales que voy a encontrar, pero sobre todo empezar a ver a través de los colores que percibimos en las lesiones, pues es lo que nos va a orientar a un problema de permeabilidad, un problema de isquemia, hemorragias, problemas degenerativos y demás. Entonces, aquí en este caso, pues, el ojo a través de una oftalmoscopia es una estructura de la retina que podemos visualizar nosotros a través de un examen directo. Con una lámpara también podemos ver lo que es también estructuras, tanto de los anexos como parte del segmento anterior. Entonces, aquí a través de cierto tipo de cartillas que podemos utilizar a cierta distancia o bien a una distancia cercana cuando lo vemos con niños nos va a permitir que podemos evaluar cuál es la función visual que tiene este paciente. Entonces, aquí, como les mencionaba, la anatomía ocular, pues, está visible para nosotros, ¿sí? Lo que propiamente se va a concretar a la parte de mi ceja, mis pestañas, mis párpados, mi conjuntiva, mi córnea, mi iris, mi pupila, ¿sí? Y, obviamente, a través de cierto tipo de medios y de estudios diagnósticos auxiliares o equipos nos va a permitir evaluar el resto de las estructuras que vamos a poder ver en el paciente. Entonces, aquí, como les mencionaba, ¿sí? Están todos agregados, ¿sí, verdad? Entonces, como les decía, prácticamente la única parte del cuerpo que de manera directa podemos ver, pues, esos pequeños vasos, como son los vasos de la arcada temporal superior, la inferior, parte de la nasal superior e inferior, el área macular con el área de la fobia. Aquí, obviamente, no estamos viendo de manera directa, pero con el brillo vemos la fobiola y vemos aquí algunas lesiones. Entonces, aquí es importante que valoremos qué efectos oftalmológicos, no solamente a nivel retiniano, podemos encontrar en alguna estructura del globo ocular y nos va a orientar a una patología sistémica. Aquí, dentro de los antecedentes, es importante que consideremos cuál es la molestia principal por la actividad de nuestro paciente. Pero, de hecho, desde que el paciente entra, nosotros nos podemos orientar en un momento dado a si ese paciente tiene un problema, obviamente, de una discapacidad motora. A veces, los mismos familiares acompañan a pacientes cuando tienen discapacidades auditivas. En relación a la parte de la discapacidad visual, pues vamos a ver que es un paciente que cuando entra, como es un lugar que no conoce un consultorio donde va a su casa, ya la conoce, choca con las cosas, como que abren mal los ojos. A veces, para orientarse, tienen a tener sus manos hacia adelante cuando van solos. Cuando van acompañados, obviamente, el familiar es el que los acompaña. Pero, aún así, muchos familiares no saben luego cómo guiar en un momento dado a su familiar que tiene una discapacidad visual. Entonces, desde ahí nos empieza a orientar que un paciente tiene un problema de alguna alteración visual. Aquí es importante determinar también cómo fue ese inicio. Si fue, dijo, es que estaba bien ayer, hoy amanecí con el ojo hinchado, me tengo secreción. De repente, empecé a ver borroso, empecé a ver manchas. Sí, o bien es un paciente que dice, no, vengo aquí porque fui a hacerlo de mi licencia. Este, no pasé mi examen y vengo por un examen, este, un escrito para que me puedan autorizar mi licencia y, pues, llegan asintomáticos. Definir en dónde tiene, en este caso, el paciente la sintomatología, si está muy localizado, difuso, si se presenta en un ojo o en ambos ojos. Aquí, en este caso, a veces puede haber la presencia de dolor, ardor, este, la presencia de secreción. Es importante determinar la intensidad de cada uno de estos síntomas que nos va a referir el paciente si son leves, moderados o severos. En este caso, cuando hay pacientes que llegan a tener algún accidente laboral o algo, es importante ahí definir cómo fue el mecanismo de producción. En este caso de un traumatismo, es frecuente que nos lleguen a la consulta oftalmológica pacientes que están trabajando, de repente hay alguna pieza que no ensamblaron bien y lo llega a botar, en este caso, alguna pieza y llegan a tener traumatismos contusos o incluso heridas perforantes. Aquí, pues, en este caso es algo de tipo legal, de tipo laboral, que en un momento o si después el paciente tiene una discapacidad, pues implicaría, obviamente, ir a medicina del trabajo y tiene que proceder la parte de su incapacidad temporal con pensión del paciente como accidente de trabajo y ahí se les tiene que dar el 100%. Si fue en el traslado, igual. Pero si fue algo de decir, pues, mi trabajo, pero el fin de semana estaba haciendo algo en mi casa, hizo de riesgo, pues ahí cuenta como enfermedad general y si se llegara a tener que incapacitar o pensionar a esa persona, pues es con una menor cantidad. Entonces, por eso es importante. La duración, obviamente, de la sintomatología, si es algo breve, continuo, que no se quita. Y dentro de la historia, obviamente, tenemos que considerar, aquí me faltó, pero antecedentes familiares oftalmológicos que tenemos que tomar en cuenta. Hay algunos padecimientos de tipo degenerativo, llámense distrofias corneales, distrofias a niveles maculopatías u otro tipo de patologías en donde hay antecedentes familiares, ¿no? Es decir, es que un familiar, pues, se quedó ciego. ¿Por qué problema? Pues, no sé, se quedó ciego. Puede ser por alguna patología degenerativa o un paciente con glaucoma, ¿sí? Entonces, hay, por ejemplo, familias con antecedentes de glaucoma, pacientes con una retinosis pigmentaria y otro tipo de patologías que se pueden llegar a presentar. En relación a los antecedentes personales patológicos, lo que consideramos como antecedentes de diabetes, hipertensión, si ingieren algún medicamento, si son alérgicos a algo, el ambiente en donde se encuentran. Hay pacientes que nos llegan con baja visual, llegamos a encontrar un oveitis. En el momento de la exploración, obviamente, encontramos la baja visual y vamos a encontrar algunos signos de vitreitis o una lesión activa y, generalmente, ese tipo de patologías es un problema que se llama toxoplasmosis ocular. Entonces, ahí, de manera, en base a la patología, a los hallazgos que vas a encontrar, tú tienes que redirigir también la parte de tu interrogatorio para tu paciente. Porque en este caso, por ejemplo, si es una toxoplasmosis ocular, checar si tienen, por ejemplo, convivencia con gatos o, de repente, están en una casa al lado de donde viven y, pues, es importante quitar ese factor que está influyendo para su patología. En antecedentes oftalmológicos, obviamente, si usan lentes, si tienen cirugías previas, traumatismos, algún tratamiento previo, porque muchas de las veces nos llegan pacientes, sobre todo, pacientes con ojo rojo, que a veces llegan así hasta con las bolsas, ¿no? Que ya tienen lubricantes, vasoconstrictores, antibióticos, antiinflamatorios, que a veces no llegan a tener una adecuada respuesta, que puede ser por resistencia, por lo mismo que están aplicando, y ya llega a haber algún tipo de problema también de, este, que ya no hay un adecuado resultado. Ahora sí, propiamente, ¿cuáles son las cosas que vamos a tomar en cuenta dentro de la exploración oftalmológica? Estos son los parámetros importantes de tomar en cuenta para la exploración oftalmológica. Agudeza visual, presión intraocular, en algunos lugares la podemos encontrar como tensión intraocular, parte de los anexos que serían los párpados, ahí tenemos que considerar lo que son los párpados, las cejas, las pestañas, hay pacientes que tienen lepra y no tienen cejas, ya, de hecho, ya hay pocos casos, pero sí los hay. En relación a la movilidad o motilidad ocular, el segmento anterior, fondo de ojo, y obviamente va a haber algunos estudios diagnósticos complementarios que nos van a ayudar a diagnosticar una patología a nivel ocular. Aquí vemos un poco una sección en sentido sagital de lo que es nuestro globo ocular, de lo que vimos ya parte de la anatomía en la clase anterior, los anexos, pestañas, párpados, acá estarían las cejas, mi globo ocular está alojado en una cavidad orbitaria que va a estar rodeada por grasa orbitaria, mis músculos estroculares, recto superior, elevador del párpado, recto inferior, oblicuo inferior, mi nervio óptico, lo que es propiamente mi globo ocular, la capa fibrosa más anterior transparente a vascular córnea, esclera, empezamos en la parte anterior con el iris perforado por la pupila, procesos ciliares con músculo ciliar, coroides, retina, la parte de mi morbitrio, cristalino, sónula, cámara anterior. Mi globo ocular está alojado en la cavidad orbitaria y correspondería a esta parte y luego posteriormente a través de lo que sería el agujero óptico penetra a nivel intracranial para que posteriormente forme el quiasma óptico, este va a descansar sobre la parte del hipófisis y de aquí ya venir el resto de mi vía visual. La determinación de la agudeza visual es importante que toda esta vía visual esté íntegra, que no haya algún tipo de lesiones, a veces puede haber lesiones de tipo vascular, nervioso, degenerativo, que afectan a alguna zona y obviamente va a repercutir sobre la parte de mi agudeza visual. Entonces aquí es importante que haya esa integridad de cada una de esas estructuras. En el módulo de neuro vamos a ver ya propiamente integrado todo eso, cómo inicia la parte óptica, posteriormente viene la parte química a través de la estimulación de pigmentos que encontramos en los fotorreceptores. Esto por gradientes de concentración hay una transmisión de un impulso nervioso que se va a venir reflejado a través de todo el trayecto posteriormente de la vía visual para que se genere una imagen. Entonces es importante toda esta integridad para que podamos en un momento dado tener una agudeza visual adecuada. Obviamente si hay alteraciones en los medios transparentes por una opacidad, por un sangrado o algo, pues vamos a tener problemas en la agudeza visual. Entonces mi primer parámetro es lo que es la parte de la agudeza visual. Entonces aquí la agudeza visual la vamos a definir como el objeto más pequeño que una persona puede ver a una distancia determinada. La distancia a la que vamos a hacer la toma de la agudeza visual la tomamos a través de diferentes escalas. Traspolando en metros es una distancia de 6 metros y traspolando en pies serían 20 pies, que es habitualmente la que más se utiliza. Hay algunas cartillas que en la parte lateral, por un lado, tienen lo que corresponde en la escala en pies y por otro lado lo que le escala en metros. Entonces aquí lo que sería mi primer valor va a referirse a la distancia en la que se está examinando a la persona y la parte inferior de este valor va a ser la distancia a la cual una persona normal, sin que tenga ningún problema, puede ver ese mismo símbolo u objeto, a veces podemos utilizar letras, a veces símbolos, para poder determinar la agudeza visual. Entonces esto tenemos como definición de la agudeza visual, el objeto más pequeño que una persona puede ver a una distancia determinada. ¿Cómo vamos a valorar esa agudeza visual? Vamos a valorar una agudeza visual de lejos, a la distancia que mencionamos. En ocasiones pues no tenemos consultorios tan amplios y a veces virtualmente tú puedes ejercer como si tuvieras tu objeto en donde vas a proyectar. En este caso, si tú tienes un proyector para tomar la agudeza visual, a través del reflejo de la luz que emite el proyecto, lo reflejas sobre un espejo y posteriormente se va a visualizar y va a dar como si tuvieras una distancia de mayor distancia de manera virtual. Entonces aquí vamos a tomar lo que es la parte de la agudeza visual a través de diferentes cartillas. Si un paciente sabe leer, obviamente nos va a decir qué letras está visualizando. Esta le denominamos la sed de lando, o le decimos que es como si fuera una casita y aquí tenemos que enseñar al adulto que no sabe leer o al niño de decirle, esta es una casita hacia donde tiene la puerta y entonces es decir, el paciente puede decir si tiene bien definido la orientación, decir es a la derecha, es a la izquierda, es arriba, hacia abajo o que señale a través del movimiento de una mano que es con los niños. Podemos hacer o utilizar también esta otra cartilla que es la cartilla de letrados. Aquí le podemos decir que es una mesa que tiene patas y pedirle igual que ellos mismos para donde tiene las patas esa mesa, igual con su mano que vaya utilizando o de manera verbal vaya diciendo la orientación, ya sea arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda que vamos a utilizar. Entonces aquí a través de diferentes símbolos podemos determinar una agudeza visual. Tabla de letras, hay una de números, esta la C de Lando, la E de letrados y todos van a tener el mismo valor para que podamos determinar una agudeza visual. Un niño, si lo enseñas tú, te va a decir y vas a poder determinar la agudeza visual. Hay unas cartillas especiales en niños en donde hay figuras, algunas las pueden saber si no acerca la cartilla, le dices es tal, tal figura y ellos te lo van a decir al principio de cerca, después tomando en cuenta la distancia y podemos determinar una agudeza visual en un niño. Tengo por ejemplo niñitos de dos años que te pueden determinar agudeza visual o si no hay unas cartillas pequeñas donde también ahí vienen figuras sencillas que ellos fácilmente pueden identificar. La cosa es ganar en un momento la confianza del niño para que lo puedas explorar. Y también tenemos una cartilla que utilizamos para determinar la agudeza visual cuando ya después de los 40 años tenemos el problema de presbicia. Hay diferentes fragmentos en tamaños, desde la parte inferior del más grande hasta la parte superior que es el más pequeño y ahí la escala se llama de Jäger. Pero es para determinado momento dado el problema de presbicia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder tomar la parte de la agudeza visual? En este caso lejano. Yo en este caso tengo yo en la distancia de donde coloco a mi paciente a la parte de la proyección de la imagen que yo voy a poner ya sea a través de una cartilla o bien de un proyector que tenemos poner la imagen para que se pueda proyectar y de manera como que sistemática o rutinaria. A veces yo cuando empezaron a, el año pasado empezaron a rotar los chicos allá a oftalmología, es que traten de llevar así como que una rutina en relación a cómo deben de hacer la exploración y la otra siempre tomar agudeza visual, ojo derecho y luego ojo izquierdo para saber y en un momento cuando haces tú las anotaciones en una historia clínica o algo o en un expediente clínico ya vas a poder saber la agudeza visual del paciente. Entonces aquí al tomar agudeza visual del ojo derecho a través de un oclusor pedimos que se tape el ojo izquierdo. Aquí en este caso vamos a empezar a pedirle que empiece a decirnos las letras desde arriba y en un momento dado en base a la escala ya poner posteriormente la agudeza visual hasta donde haya visto las letras PIN y poder determinar cuál es su agudeza visual. En ocasiones puede ser que de acuerdo a la escala viene generalmente que pueden ver desde 20, 200 hasta 20, 15 o bien desde 20, 400 o 20, 800 en algunos llegan a presentarse. Entonces es determinar de acuerdo a lo que viene en la cartilla o en el proyector y determinar la parte de la agudeza visual. Entonces aquí en un momento dado para determinar si este paciente pudiera mejorar su agudeza visual y pudiera tener un defecto refractivo utilizamos otro oclusor que en el centro tiene una perforación que se llama estenopeico y le pedimos que a través de esa hendidura busque las letras y nos diga si alcanza a mejorar. Entonces puede ser que sea un paciente, que sea usuario de lentes, que a lo mejor con su lente tiene una agudeza visual incluso de 20, 200. Así sin su lente, cuando le ponemos que vea a través del oclusor mejor incluso hasta 20, 20 y eso nos orienta sobre todo a que hay problemas de tipo refractivo. Igual puede ser un paciente de primera vez. Pero si por ejemplo es un paciente que aún poniéndole estenopeico de tener una agudeza visual de 20, 200 no mejora, sino persiste ese 20, 200, entonces ahí nos está hablando que hay una patología. En alguna estructura, en el trayecto de nuestra parte de, desde la parte de adelante, ¿sí? Entonces puede haber algún tipo de problemas. Entonces aquí es tomar agudeza primera del ojo derecho, posteriormente del ojo izquierdo. Si llevan sus lentes, también es importante tomar su agudeza visual con los lentes. Entonces cuando hay un valor menor de 20, 40, como les menciono, hay que utilizar el otro oclusor que tiene un punto centro. A veces pueden tener varios, que es el estenopeico y ver si nos mejora. Ahora, ¿cómo vamos a anotar nosotros dentro del expediente lo que es la parte de la agudeza visual? Vamos a manejar las escalas que van, incluso le digo, vienen desde 20, 10, 20, 15, hasta un 20, 400 o algunos tienen un 20, 800. ¿Qué sucede si el paciente no ve ni siquiera la letra grande? La siguiente manera de identificar a qué distancia nos ve un paciente es si me puede determinar a través de contar los dedos, a qué distancia me puede decir qué cantidad de dedos le estoy mostrando yo con la mano. Entonces esta la representamos a través de ese D y ponemos la distancia a aumento, a 50 centímetros, a 3 metros, a 4 metros. A un paciente que no ven ni siquiera los dedos. Entonces tenemos que poner si percibe nuestro movimiento de manos, a qué distancia y nosotros lo representamos como MM. A veces no pueden ver tampoco el movimiento de la mano y aquí es importante ver si nos percibe en dónde está la luz, cambiarla en diferentes posiciones nuestra luz y es cuando ponemos percibe luz y proyecta. Importante para ver si no hay alguna patología a nivel retiniano, si el paciente te puede identificar colores. Dentro de la lámpara hendidura tenemos unos filtros en color verde, en color azul. Algunos oftalmoscopios también lo tienen. Es importante definirse, discriminar colores y hay pacientes que ni siquiera perciben la luz. Entonces nosotros lo representamos como NPL, no percibelos. Entonces aquí es importante, como les mencionaba, ver que hay esa integridad de nuestra vía visual, que no haya alteraciones en los medios para que yo pueda determinar una agudeza visual y que en base a ese examen sencillo que nosotros hacemos, nos puede ir orientando a que puede tener un problema refractivo o puede haber alguna alteración en cualquiera parte de las estructuras que tiene mi globo ocular. Entonces aquí al paciente, pues entonces hay que hacer un estudio de refracción. Este es un foróptero. Aquí, por ejemplo, está esta fuente donde aquí tenemos el oftalmoscopio directo. Aquí no tiene el cabezal, pero aquí tenemos un retinoscopio. Y ahorita, pues ya la ventaja que tenemos es que tenemos autokeratómetros o autorrefractores computarizados que nos sacan la refracción del paciente y ya nada más nosotros colocamos en este caso, en base al problema que tiene, a través de este, ponemos si tiene el paciente problema de hipermetropía o astigmatismo y a través de este lente nosotros podemos poner el cilindro para corregir el problema de astigmatismo en los pacientes. Como les mencionaba, mi agudeza visual también se puede ver afectada a partir de los 40 años. Hay una incapacidad en la acomodación porque ya de alguna manera hay cierta rigidez del cristalino, no hay una adecuada tracción de la zóndula y no nos permite modificar la biconvexidad que tiene mi cristalino para la acomodación. Entonces aquí se utiliza una cartilla que se llama la cartilla de Jägger donde son siete fragmentos viendo en el parte superior las letras más pequeñas y en la parte inferior el fragmento de letras más grandes. Se debe de poner a una distancia más o menos de 30 a 35 centímetros y registrar qué valor tiene y este sobre todo va a ser para poder determinar el problema de presbicia. Nuestro segundo parámetro de exploración oftalmológica es la tonometría. Es poder determinar la presión intraocular que tiene mi ojo y en un momento dado nos puede orientar a un paciente que es hipertenso ocular o realmente tenga una patología como es la variedad de pacientes que tienen glaucoma. Aquí tenemos dos imágenes, uno de ellos es el tonómetro de aplanación. Este viene montado sobre la parte de lo que es la lámpara de hendidura. Obviamente en cualquiera de estos dos tenemos que utilizar gotas anestésico tópico, el que usamos se llama pontiofteno del laboratorio Sofía y en este por ejemplo hay que ponerle floreceína, utilizar una luz azul de cobalto para poder ver unas mirillas que tendremos que ensamblar y determinar la agudeza visual. Este es el tonómetro de aplanación. Y este otro sería uno de indentación en donde a través de una escala se pone de manera perpendicular sobre la cornea del paciente. Hay que pedir que hiperextienda su cabeza y colocar de manera perpendicular para hacer la toma de la presión intraocular. Aquí en este viene lo que es 0 a 20 y tenemos que transpolar ese valor a una tabla que viene. Aquí hay otro tipo de tonómetros de no contacto que a través de aire nos pueden hacer la toma de la presión intraocular. Y hay otros que también a través de pequeños tonopen o algo también podemos determinar la presión intraocular. El rango normal que tenemos de la presión intraocular este es más o menos de 10 a 20. Ya cuando encontramos presiones de 21 a 22 podemos sospechar de un paciente que sea o hipertenso ocular o que tenga un glaucoma. Y como les mencionaba, las maneras de hacer la toma de las presiones intraoculares a través de aplanación, el de shot que es el de indentación o automatizados donde no hay contacto para hacer una exploración ya propiamente lo que son los anexos o de manera externa lo que podemos visualizar en un paciente pues podemos valorar aquí a través de que el paciente se ponga frente a nosotros valorar propiamente lo que serían aquí los pliegues palpebrales como lo podemos ver aquí cómo se distribuye en la parte de las pestañas tanto en la parte superior como en el párpado inferior porque en ocasiones hay pacientes que sobre todo en los bebés pequeñitos que a veces luego están muy gorditos como que hay cierta tienden un poquitito lo que es el reborde palpebral inferior como introducirse un poquitito y a veces llega a haber toque de pestañas y son niños que a veces tienen lágrima o más que tengan una obstrucción de su vía lágrima porque tenemos niños con una lacrosistitis o lacrosistinosis de nacimiento que tienen secreción continua que a veces se puede llegar a permeabilizar de manera espontana o si en ocasiones tenemos que hacer sondeo entonces aquí es ver cómo está la distribución de lo que son la parte de las pestañas tenemos que ver aquí todo lo que son las estructuras perioculares lo que es la parte de las cejas obviamente aquí en ocasiones lo que es el implante del dorso de la nariz a veces puede ser un poquito amplio con la presencia a veces de pliegues aquí que son epicantos y pueden dar un pseudoestrabismo y es una causa por la que a veces pueden llegar a ir a los papás de que ven ahí como que cuando gira su ojo hacia la parte de la lateroversión ya sea derecha e izquierda los papás notan dicen que como que se les mete mucho el ojito pero es por el epicante entonces ahorita que vamos a la parte de la movilidad ocular vamos a ver cómo es que se va a explorar o cómo nos podemos llegar a determinar si en la posición primaria de la mirada tiene un problema de endotropia en este caso un niño o un adulto importante medir la hendidura palpebral cuando hay pacientes que tienen problema de tosis ver cómo está la distribución de nuestros globos oculares y obviamente del globo ocular entonces esto es lo que podemos valorar en un examen externo así nada más estando frente a nosotros el paciente el movimiento la movilidad ocular en este caso de una persona cómo lo vamos a hacer aquí es importante a través de una lamparita que vamos a utilizar vamos a ver cómo está la alineación y debe de haber movimientos de sincronía en este caso de los pacientes para detectar o un problema de estrabismo o un problema de tipo paralítico que lo vamos a ver mucho sobre todo cuando hay parálisis de tercero, cuarto, sexto, par aquí es importante la capacidad de fusión que va a tener el paciente no nada más en la parte de agudeza visual que yo puedo determinar sino también de que no tengan una visión doble o algo entonces frente al paciente vamos a poner una lámpara donde vamos a ver reflejado una luz y tenemos que hacer una prueba de oclusión de esa oclusión para ver si no hay la presencia de movimientos que se pueden presentar en el momento en que pierde la fusión el paciente entonces aquí por ejemplo tengo aquí a esta joven donde puse al frente una luz y vemos como aquí incide la pupila en la pupila esa luz que yo estoy poniendo a través de la lámpara y entonces tengo que ver cada uno de esos movimientos que se presenten de manera sincrónica en ambos ojos y si encuentro alguna alteración pues me va a orientar a un problema como les mencionaba o de estrabismo o un problema paralítico o a veces puede haber alteraciones en la misma cavidad orbitaria por alteraciones faciales que nos van a orientar a alguna patología en este caso en esta por ejemplo está viendo ella hacia arriba en esta viendo hacia el lado izquierdo hacia el lado derecho aquí es importante que tomemos no tome una de viendo hacia abajo aquí está esta que es viendo hacia abajo y es importante también la parte de la movilidad en relación a los sentidos oblicuos arriba a la derecha abajo a la derecha arriba a la izquierda abajo a la izquierda porque estás en cada una de estas posiciones va a haber acciones primarias de unos músculos hay funciones primarias secundarias y terciarias de otros cuatro músculos prácticamente los únicos que tienen funciones primarias nada más son los que nos permiten los movimientos laterales que sería el oblicuo aquí en este caso estamos viendo aquí en este caso la mirada hacia la izquierda aquí está actuando el recto interno del lado derecho y aquí está actuando el recto externo del lado izquierdo y de manera contraria el recto externo del ojo derecho y el recto interno del izquierdo prácticamente estos nada más tienen función primaria lo que son el resto de los músculos que ayer ya mencionábamos como son los rectos superiores inferiores oblico superior e inferior tienen funciones primarias secundarias y terciarias entonces en cada una de estas posiciones vamos a evaluar qué músculos en un momento dado están afectados sobre todo cuando hay una patología de un estrabismo o un problema de tipo paralítico ahora ¿cómo voy a evaluar yo la parte de mi segmento anterior? tenemos un equipo a través montado aquí a través de una unidad homológica y en este caso es una lámpara de hendidura mi lámpara de hendidura va a tener estos binoculares va a ver un cinturón proyectar permite magnificar una imagen y me va a permitir ver esa biomicroscopía en cuanto a tamaño para la visualización de las estructuras y la hendidura que yo hago y hago esa hendidura me va a permitir en un momento dado determinar profundidad para que vea por ejemplo cuando hay una opacidad de cristalino en qué parte de mi cristalino esto opaca o bien magnificando a través de otros lentes determinar si hay células hay presencia de celularidad en la cámara anterior que normalmente no debe de haberla si hay un problema también este de ¿cómo se llama? de opacidad y ver hasta qué capa me está abarcando alguna lesión y eso es lo que nos va a permitir lo que es la parte de ese hendidur entonces vamos a colocar nuestra paciente sobre esta parte descansando lo que es el mentón en esta banda que descanse bien lo que es la parte de la frente y aquí va a haber una línea siempre que vamos a encontrar aquí en esta parte donde coloca la cabeza del paciente vamos a alinearlo para que pongamos en una adecuada posición y a mí me permita a través de esta manija el poder subir bajar y enfocar lo que es la parte de la estructura yo de alguna manera tengo una como rutina para ir identificando las diferentes alteraciones o en base a la causa por la que va el paciente de repente es mi orientación en cuanto a mi exploración que voy a hacer si es un paciente que llega con lentes y se vengo a que me cambien mis lentes obviamente ya previamente mi asistente le tomó agudeza visual ahorita con lo de la pandemia y eso les toman su oximetría los pesamos vemos temperatura y ya posteriormente ya en el interrogatorial decirme eso yo prácticamente directamente me voy a la parte refractiva con el foropter si es un paciente que te llega y te dijo pues que siento que me lastima algo yo no me voy a poner aunque tengo una agudeza visual de un 20 100 o algo pues yo lo primero lo que voy a ir es buscar directamente qué es lo que tiene en su ojo no voy a poner a ver a ver si me mejora la agudeza visual no o sea te vas directamente a lo que el paciente te está refiriendo desde aquí en este caso como les mencionaba la lámpara hendidura va a permitirnos una microscopía binocular y nos va a permitir tener una visión estereoscópica y tridimensional qué evalúo yo en este caso en la parte de mi segmento anterior yo llevo una rutina habitualmente y generalmente lo primero que reviso son lo que es aquí la parte del canto interno voy a visualizar aquí mi punto lagrimal inferior este porque yo ya lo sé y todo eso pero aquí este es el punto lagrimal inferior este es el superior si me voy y veo todo el trayecto de lo que son mi reborde palpebral veo si no hay secreción a nivel de lo que sería el reborde palpebral en ocasiones es frecuente y en adultos mayores una mayor hiperproducción de grasita presiono sobre el párpado y a veces podemos ver la salida de la grasa de las glándulas de maybone entonces esta es parte de la exploración aquí a través de la apertura que me está ayudando una persona para abrir el ojo me permite explicarles a ustedes qué estructuras como vamos a estar visualizando entonces hago esa parte rutinaria y veo eso reborde palpebral puntos lagrimales presiono y veo seis salidas de secreción de glándulas de maybone veo cómo están las distribuciones de la parte de las pestañas y en ocasiones las blefaritis continuas pues a veces hacen que se les caigan las pestañas a esos pacientes posteriormente me voy a la parte de la conjuntiva aquí vamos a evaluar lo que les mencionaba en la clase anterior en relación a la anatomía la carúncula el pliegue semilunar y veo aquí cómo está la parte de mi conjuntiva aquí traccionando me permite ver la parte de la conjuntiva tarsal inferior y veo el resto de las estructuras aquí estaría mi zona de transición de la esclera con la córnea y esta es la parte del limbo obviamente aquí qué alteraciones puede encontrar pues desde cuerpos extraños hiperemia que es importante determinar cuando vemos el diagnóstico de ojo rojo ver si esa hiperemia se localiza a nivel de lo que es la parte de la conjuntiva vulvar o aquí a nivel de perilímbico dando una especie como de inyección ciliar y ahí nos habla más bien de otro tipo de patologías obviamente vamos a ver los vasos cepiesclerales y eso en el momento del parpadeo es importante que yo vea cómo está mi película lágrima porque en ocasiones hay pacientes que llegan con ojo seco y a la hora que vemos la distribución o una vez que yo hice presión de las glándulas de mi vomio sería una presencia entonces aquí ya me mencionaba ya vimos la parte del párpado ya vimos la parte de la conjuntiva aquí está la parte del limbo si se fijan aquí hay un pequeño tejido que está invadiendo un poquitito aquí la parte del limbo para poder identificar yo las lesiones en algunas estructuras les hablaba de la parte por ejemplo a nivel retiniano si podía ser preecuatorial postecuatorial aquí es importante la parte de los usos horarios también mencionamos dentro de la descripción de la anatomía cómo se puede a través de meridianos hacer esa parte de esa segmentación que podemos hacer de globo ocular entonces yo por ejemplo voy a utilizar el uso horario como si tuviera un reloj en poder identificar lo que son la parte de las estructuras entonces voy a identificar las doce aquí en este caso este es un ojo izquierdo aquí este es el canto interno este serían las doce las tres las seis las nueve y yo voy a identificar en un momento alguna estructura que yo pueda una lesión que yo pueda encontrar en base al uso horario si yo por ejemplo encontré una lesión aquí en el centro este es un reflejo pupila pero si por ejemplo esta fuera una lesión una opacidad blanquecina pues yo diría que es una lesión redonda que está en la parte del centro del eje visual si la encontraba por acá en este caso yo la podría identificar como una lesión blanquecina que se encuentra en el meridiano de la una de la una debo decir que dimensión tiene la lampa hendidura me permite hacer esa medición a través de de una palanquita que le ponemos y hacemos la medición de las lesiones y también me permite en un momento dado el las de luz que yo utilizo de la hendidura modificar su este a través de gira esa esa mi este mi as para poder determinar este por ejemplo si tengo una lesión oblicua cuánto mide no la lesión y qué otro tipo de estructura yo puedo encontrar este alrededor de esa lesión entonces yo evalúo cómo está la parte de la córnea obviamente aquí nada más está en un solo plano pero aquí me permite ver cómo es la córnea ver cómo está mi cámara anterior y ver cómo está la pupila aquí por ejemplo la pupila está dilatada es un paciente que ya le dilatamos la pupila para poder visualizar la retina aquí por ejemplo también nos permite en un momento dado ver cómo está nuestro vitrio sí aquí pues aparentemente se ve que hay un poquitito de dificultad se debería de ver más claro este y podría ser que este paciente por ejemplo tiene este tropio nubial es una paciente diabética que le dilatamos la pupila y este y tenía un hemóvitro entonces en ocasiones se puede ver incluso todo negro o no nos deja ver las estructuras de la cámara anterior debido a un sangrado por un traumatismo entonces debo de evaluar cómo está mi pupila con la bidimensionalidad que yo le voy a dar a mi lámpara de hendidura voy a ver cómo está ese cristalino y yo dentro de mi lámpara puedo utilizar algún tipo de lentes accesorios uno de ellos es el lente de rubí que viene montado en la misma lámpara de hendidura o bien yo puedo utilizar un lente un pequeño de 90 dioptrías en donde yo magnifico mi imagen y me permite ver ya dilatado el paciente lo que ves la parte de mi retina o en ocasiones pacientes que utilizamos un coniolente el lente de Goldman para poder ver el ángulo de la cámara anterior y yo posiciono ahí en este caso a través de una una base descanso mi codo y puedo visualizar a través de un coniolente el ángulo de la cámara anterior o el fondo de ojo con una lupa de 90 dioptrías obviamente tenemos que ver en relación a las alteraciones que pudiéramos encontrar algún tipo de anormalidades por ejemplo a nivel pupilar problemas de tipo neurológicos problemas inflamatorios a nivel intraocular también puede encontrar pacientes que llegan a tener uveitis que llegan a ver en ocasiones a hacer sinequias y se adhiere la parte de nuestro iris hacia la parte de la cápsula anterior del cristalino o en ocasiones llega a ver la formación de grandes membranas que recubren prácticamente toda la parte anterior del cristalino y este y hacen seclusiones pupilares hay pacientes que llegan a tener algún tipo de problema de glaucomania vascular como les decía los vasos los encontramos en el estroma pero podemos encontrar en ocasiones presencia de vasos a nivel estromal o en el reborde pupilar en pacientes con glaucomania vascular y obviamente si hay pacientes que sometieron un procedimiento quirúrgico a veces puede haber algún tipo de alteraciones previas o el uso también hay frecuentemente pacientes de decir es que traía el ojo rojo y hay unas gotas que estaban ahí que habían utilizado un familiar que lo habían operado y me las puse y estoy viendo borroso no puedo ver bien de cerca me lastima la luz y generalmente ahí sin revisarlo antes intencionalmente le preguntas eran unas gotas de tapón rojo y eran grandes no pues que sí esos son atro ese es un ciclopédico potente y su duración puede durar de dos a tres semanas sin que haya reversión del efecto y entonces todo eso nos va orientando a ver qué problemas hay y sobre todo alteraciones a nivel pupilar ya cuando veamos la parte de neuro pues vamos a ver cuáles son esos reflejos los fotomotores el consensual de acomodación el fotomotor es estimular a través de una luz y ver cómo sucede la miosis el consensual vamos a ver cómo se ve la parte de la constricción y la transición de la pupila de un ojo y de otro cuando se estimula el contralateral la acomodación es cuando le pides al paciente que acerque viendo lejos y acerque cuando le acercas tú el dedo ver también cómo sucede la parte de la constricción por lo mismo de los efectos que hay del cristalino y el de Marcus es un reflejo pupilar patológico doctora disculpe ajá si puedo aceptar algunos compañeros que están en sala sí ya gracias Fanny estrella es que luego me aparecen acá en otra pantalla y ahorita no los veía acá pero no había puesto la pantalla hace rato luego ya sería la parte de la oftalmoscopia directa como les decía a través de un oftalmoscopio yo puedo ver la microvasculatura a nivel retinero que es lo que sucede aquí está por ejemplo en esta unidad tengo lo que es la parte de la cabezal de mi oftalmoscopio de mi retinoscopio y este que es lo que habitualmente se tiene que hacer algunos de ustedes luego llegan y me dicen doctora es que yo quiero que me enseñe a ver fondo de ojo o sea el fondo de ojo lo vas a ver viéndolo o sea te podemos explicar la técnica y te puedo decir hazle así y acércate y muévele pero si no ves fondos de ojo pues de nada va a servir así te sepas todo lo que te sepas entonces ahorita ya después este cuando empiecen algún tipo de prácticas pues esperemos primero de ellos que ya sean presenciales o sea tengan su oftalmoscopio a lo mejor no quieran comprarse uno así grande así este un watch allen o que de una luz led o algo hay unos sencillos portátiles que son así como para estudiantes no salen tan caros viene el otoscopio y el oftalmoscopio y con eso tranquilamente puedes ver tu fondo de ojo y la cosa es ver fondo de ojo fondo de ojo fondo de ojo fondo de ojo la única manera en que vamos a poder aprender entonces ¿qué es lo que te va a dar la oftalmoscopia directa? ¿sí? una imagen que te la va a amplificar 15 veces más de lo normal y que obviamente dependiendo si es un oftalmoscopio directo o un oftalmoscopio indirecto vamos a poder este magnificar esa imagen ¿sí? entonces aquí la oftalmoscopia directa que sería con este nos va a dar una imagen de 15 veces más cuando lo utilizamos a través de una oftalmoscopia indirecta que tiene que ser un oftalmoscopio indirecto yo me lo coloco en la cabeza utilizo una lupa hay lupas de 20 de 30 de 28 dioptrias ¿sí? esta me va a dar una magnificación de 3.5 ¿sí? entonces ¿qué se necesita al principio en lo que te acostumbras a ver fondo de ojo? que relativamente sea un cuarto con cierto oscurecimiento que te permita primero visualizar de manera lejana lo que es tu reflejo rojo y tu exploración como lo vas a hacer es que tu mano derecha toma el oftalmoscopio mi ojo derecho va a explorar el ojo derecho del paciente y de manera contraria te tienes que empezar a acostumbrar también en un momento dado a utilizar tu mano izquierda mi mano izquierda toma el oftalmoscopio mi ojo izquierdo va a ver el ojo izquierdo del paciente ¿por qué? pues si no se prestaría un momento al contacto de cercanía de ambas caras ¿no? en este caso del explorador y pues se debe evitar esto ¿no? en la parte del paciente y el respeto que se le va a tener ¿no? entonces aquí es lo que debemos ir haciendo entonces primero es ver conocer mi oftalmoscopio mi oftalmoscopio va a tener diferente tipo de discos obviamente tenemos que buscar en dónde lo encendemos ¿sí? este está por ejemplo aquí montado yo con el hecho nada más de desmontar enciende la luz del oftalmoscopio en esta fuente en donde está conectado y lo primero es ver el reflejo rojo y una vez que veo el reflejo rojo me acerco recordar que anatómicamente lo que es mi nervio óptico lo voy a visualizar ligeramente hacia adentro y hacia arriba y algo que debo de tomar en cuenta es que al paciente le debo de pedir que vea lo lejos mi oftalmoscopio tiene aquí por ejemplo en este caso que yo utilizo de Wellch Allen tiene un disco aquí con aquí en la parte del centro tiene un orificio donde vienen números debo de ponerlo en el punto neutro que sería cero si yo giro en sentido de las manecillas de reloj me van a aparecer unos lentes unos numeritos que salen en color verde esos son lentes positivos para pacientes de hipermetropía si yo a partir de mi punto neutro giro hacia el lado contrario de las manecillas de reloj van a aparecer unos en color rojo los números y esos son lentes negativos en pacientes que tienen miopía o astigmatismo donde yo voy a permitir ver una imagen eso se denominan dioptrías que en un momento de defecto refractivo o yo como explorador tengo o mi paciente lo llega a tener para que yo tenga una imagen entonces van a ser esos lentes donde yo voy a girar en este caso ese disco antes de este entonces yo me oftalmoscopio aquí necesariamente tengo que dilatar a la paciente y este me va a permitir en un momento dado poder magnificar la imagen como les decía a 3.5 para este pues si se requiere pues un poquitito más una capacitación y el poder ver entonces hay veces que cuando empiezan a ir de repente a ver algunos compañeros de ustedes que por ejemplo llegaban y tenían que recursar alguno algún este módulo y luego de repente decían pues tengo tiempo libre llegaban a ir conmigo a consulta lo primero de enseñarles que vieran fondo de ojo ya cuando empezaba a ver que me dio ya más empezaban a ver los empezaba a enseñar un poquitito a estar usando el oftalmoscopio en directo entonces yo de repente ahí me daba cuenta si lo ven o lo no lo ven ah si estoy bien no estás viendo nada porque yo veo donde me incide la luz entonces ahí es cosa más que nada como que esa parte de ese rango de aprendizaje para que te acostumbres a usar el oftalmoscopio cuando ya te acostumbras a ver fondo de ojo o sea ya puedes tener la luz de tu consultorio y ver el fondo de ojo y a un niño le puedes ver fondo de ojo diciéndole que ve a lo lejos y un niño te coopera y le puedes ver fondo de ojo ver primero ves reflejo rojo te acercas hacia arriba y adentro ves nervio óptico y de ahí yo ya me voy así como que con el movimiento de mi mano me voy a las 12 y de ahí voy haciendo como en sentido radial siguiendo todo el uso horario para poder visualizar qué me va a permitir ver en un momento a través del oftalmoscopio lo que es el área macular la fobia y la fobiola pedirle al que el paciente me vea la luz obviamente pues se va a hacer más pequeña la pupita entonces por eso primero llevo como que esa parte de esa rutina esa es mi rutina hay gente que a lo mejor puede tomar otro tipo de rutina en que hace la exploración pero esa es la manera en que yo he ido aprendiendo y tener en cuenta qué veo en un fondo de ojo si me voy directamente y veo nervio óptico ver cómo están los bordes cómo está la coloración del nervio óptico cómo está la emergencia de vasos si es central ver que mi excavación no esté amplia si ve un color diferente o en pacientes miópicos a veces puedes ver un estafiloma posterior o una zona ligeramente hipertigmentada de creciente esclera estoy igual en el esquema emergencia de vasos excavación borde de párpado y debo de ver la relación que guarda mi reborde de mi nervio óptico con la parte de mi excavación ya se va a acabar la clase chicos ¿tienen clase ahorita? sí doctora sí doctora bueno ya creo que ya voy a acabar es lo último y entonces vamos a valorar cada una de estas estructuras estudios diagnósticos que podemos utilizar la campimetría para defectos de sistema nervioso centrado de glaucoma cartilla de Amsler para ver la función macular podemos tener maculopatía cerosa central donde encontramos distorsiones de imagen la percepción de colores podemos tener una alteración completa con ceguera total o parcial a colores sí con la cartilla de Ishihara me permite determinar la visión binocular y aquí por ejemplo me permite ver el 5 el 8 el 29 el 74 y en un momento si hay alguna alteración y alguien de ustedes no visualiza puede tener un problema de discromatopsia de ceguera parcial o total al rojo verde o azul donde es importante dentro de la medicina laboral queratometría si ahorita ya se utiliza a través de un queratómetro automatizado el goniolente lo que serían los estudios de topografía corneal que son importantes a veces hay necesidad en úlceras ser cultivos con tensiones especiales la queratometría a través de una topografía vemos cómo está mi la parte de mi paquimetría y el goniolente lo que serían florangiografía o CET este es un CET ya más anterior que nos permite ver alteraciones de permeabilidad a nivel retineado o alteraciones en cuanto a grosor en lo que es la parte de la mano y otro tipo de estudios electrofisiológicos electroretinoprama nos ayudan ¿ya acabaron? si no te apures si nos vemos les mando por ahí mandenme el correo Fanny si ahorita se lo mando si para mandarles muchas gracias gracias